He tenido ahorita una alza de precios, esto es referente a la inflación, ¿verdad? Te puedo decir que el mes pasado la inflación del mes de marzo fue del 7% y esto no respalda una alza de precios que te puedo decir que, por ejemplo, en la canasta básica para nosotros y para las amas de casa, pues está subiendo a más del 30-40%, entonces no es relativo lo que está pasando, pero en la cuestión restaurantera sí te puedo decir que, por ejemplo, los restaurantes afiliados acá en Irak y las medidas que nosotros tomamos como organismo y como asociación es tratar de mantener nuestros precios, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, ahí las verduras que están subiendo mucho de precio, un ejemplo es la cebolla, el limón, el aguacate ni se diga, ¿verdad? Son productos que, pues que lamentablemente tenemos que traerlos de las ciudades vecinas como Monterrey, como Torreón, como Saltillo, la cuestión de los mariscos de la época de Cuaresma, pues tenemos que traerlos de acá, de Tampico, ¿verdad? De las playas más cercanas, algunos restauranteros, pues se arriesgan traerlos desde Mazatlán, o sea, ahorita lo bueno es que hay un muy buen sistema de entregas y todo eso, pero...